Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición Jueves Internacionales. Soy Tatiana Alemán y vamos a conversar sobre Haití. Y es que este miércoles el país amaneció con la dura noticia de la muerte a tiros de su presidente, Jonibel Moïse, a manos de un grupo fuertemente armado que ingresó hasta su vivienda ubicada en Puerto Príncipe. Lo es uno de los hechos más inquietantes que ha tenido lugar en este país, que está duramente marcado por pobreza, por incertidumbre política, tragedias, fenómenos naturales y mucha inestabilidad. Para poder conversar sobre ese tema, qué es lo que ha ocurrido y cuál es el impacto que eso pueda tener en América Latina, nos acompaña la internacionalista Ramiro Escobar. Gracias Ramiro y bienvenido. Como te va Tatiana, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, explícanos cómo es que Haití llega hasta este punto, esta noticia que ha causado enorme revuelo en toda la región. Bueno, es una noticia terrible, ¿no? Esto es lo que se llama un magnicidio, es decir, el asesinato de un mandatario. Esto ocurrió en varios países del mundo. En Haití no ocurría desde los inicios de este estado que por momentos fue o intentó ser un imperio, luego fue una república, fue invadido. Pero justamente la trayectoria política, histórica y social de Haití explica el momento presente, ¿no? Lo que ocurre es que desde su fundación en 1804, ojo que Haití fue el primer país libre de América Latina sin dependencia en 1804 y además es una revolución de esclavos africanos contra el imperio francés. Entonces crean este país que va pasando por distintas etapas, ¿no? En un momento intenta ser un imperio, después una república, después es invadido por Estados Unidos varios años, después ya en el siglo XX, entre 1915 y 1934, me parece. Luego viene una dinastía, los Duvalier, ¿no? Entre 1957 y 1986, ¿no? François de Duvalier, su hijo Jean-Claude Duvalier, una dinastía también sostenida por Estados Unidos. Y luego la salida del Duvalier menor, Jean-Claude Duvalier, llamado Baby Dog, hijo de papado François Duvalier, y además un tirano en toda línea como su papá. Viene un periodo de gobiernos aparentemente democráticos. El primer elegido es Jean-Bertrand Aristide, está un año, lo saca, después vuelve a Estados Unidos, lo ayuda a volver. Y luego hay una serie de elecciones y golpes de Estado que vuelven a poner al país en un crónico proceso de inestabilidad política y social. Entonces nunca ha habido una estabilidad política duradera en Haití, salvo en la época de la dinastía de Duvalier, pero un costo inmenso de violencia, de sangre y aparentes reformas y aparente mejoría, pero que tenía un costo de soportar una tiranía dinástica que era brutal. Entonces lo que estamos viendo en este momento es un episodio más de ese proceso histórico caracterizado por un presidente que es elegido en el 2015, pero que recién puede asumir el 2016. Y en fin, hay otros laberintos más que podemos seguir explicando a partir de ese hecho que es una elección en el 2015. Pero lo concreto es que hay muchísima inestabilidad política, ¿no? Ha revisado que es el único país en América Latina que ha tenido 20 gobiernos en los últimos 35 años, marcado justamente por los golpes y por todo eso que nos venías explicando. Entonces, y entiendo que este último presidente también tenía serias acusaciones, corrupción, la violencia además había incrementado muchísimo durante su gobierno, malversación de fondos. Pero ¿cómo se llega hasta este punto para que un grupo de personas ingresen a su vivienda, acaben con su vida? Y además, hecho que él había denunciado, había denunciado que había personas que estaban atentando, que lo estaban amenazando. Bueno, vamos a tratar de explicar entonces el laberinto más reciente, ¿no? Jovenel Moïse es elegido en una elección producida en el 2015, donde solo votaron el 24% de la población. Bastante poco, ¿no? Pero bueno, hay acusaciones de fraude, ¿no? De que la elección fue irregular, ¿no? Tenía que haber una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, no la hubo. Entonces, lo que hubo es una nueva elección en el 2016, donde esta vez Jovenel Moïse gana con el 55%. Entonces, digamos que en medio de todo el tumulto se acepta su triunfo, pero sigue habiendo resistencia de parte de la clase política y de parte de la sociedad haitiana a su legitimidad. Y esto se agrava cuando aproximadamente hace un año él disuelve el parlamento y gobierna por decreto. Entonces, la oposición contra él crece de parte de la sociedad haitiana, de parte del empresariado haitiano. Él denuncia en un momento que hay una oligarquía que quiere sacarlo del poder, no le falta razón porque esa ha sido una constante histórica en Haití. Pero a la vez él mismo está acusado de corrupción, curiosamente, por fondos de Petro Caribe. Petro Caribe era una iniciativa, digo, Chávez, para que los países del Caribe le compren petróleo a precio barato a Venezuela a cambio de apoyo político en la OEA, por ejemplo. Entonces, a él se le acusa de haber traficado con esos fondos. Entonces, encima de acusarlo de ilegítimo, tenía esta acusación de corrupción, había cerrado el parlamento y tenía, digamos, en términos políticos, el mancaro en contra, ¿no? Pero además hay bandas armadas, una violencia desatada, algunas ligadas al narcotráfico o simplemente a grupos de poder que tratan de imponer su ley. Se dice que él controla varias de estas bandas armadas. Entonces, este asesinato no tiene todavía un origen conocido, pero se presume que puede haber sido un narcotráfico, alguna banda armada que se hizo dominante o simplemente grupos enviados por la aristocracia económica que no lo quiere. Entonces, había varios motivos para que esto ocurriera, pero de todas maneras es un hecho de violencia absolutamente inaceptable, ¿no? De acuerdo, y además, las fuerzas de seguridad, digamos, que tendrían que combatir a estas bandas delincuenciales están desbordadas, ¿no? Porque la violencia ha incrementado muchísimo, sobre todo en los últimos años, durante el gobierno de Moïse. O sea, el ejército es eliminado en el 94 para evitar esos intentos golpistas, luego se reactiva nuevamente en el 2017 y tiene muy pocos integrantes, algo de 500, intento que la policía, algo de 15.000. Entonces, no se dan abasto tampoco para poder controlar toda la violencia que ha comenzado a calar en el país. Claro, es que es algo delirante. El control social, el control público está ejercido por el ejército, la policía, también por las bandas armadas, algunas de las cuales él controla. Y esto parece una consecuencia del caos que hay en el país, ¿no? O sea, es un país inestable, es un país con una fragilidad institucional impresionante, crónica, como hemos conversado, al punto que hay varias instancias del aparato del Estado que no funcionan bien, tampoco la parte judicial, ¿no? Entonces, estamos viendo un país o un gobierno que no controla el Estado, que es el que maneja un país. Y en eso se produce este horrendo crimen, este hecho reprobable y tan violento que creo que va a agravar la situación, porque de momento Joseph, que es el primer ministro, ha asumido la presidencia interina. Había unas elecciones en septiembre próximo donde se iba a producir además un referéndum para que la gente diga sí o no a esa nueva constitución, pero ahora todo está en el plano de la incertidumbre, ¿no? Y hay quienes sostienen que esta nueva constitución o este referéndum que quería convocar Moïse es un proyecto que, claro, no contaba con apoyo de la oposición, no contaba con apoyo tampoco de la comunidad internacional, y para algunos expertos esta fue como la gota que colmó el vaso de este malestar social que venías explicando. Así es, y creo que esto que preguntas permite dar una mirada al contexto internacional donde eso se produce. El gobierno de Jovenel Moïse era un gobierno, no sé si podemos decir que es todavía porque está su primer ministro, pero digamos, es un partido de centro derecha que se alió con Trump, y se alió con Trump en la lógica de condenar y criticar lo que ocurre en Venezuela. Entonces, a pesar de que él estaba vinculado a probable tráfico de fondos de Petro Caribe, que era algo profesional por Venezuela, fíjate el laberinto, ¿no? Entonces, ese apoyo que le dio Trump, por supuesto, él lo buscó para tener más estabilidad, ¿no? Pero durante el gobierno de Trump ocurrieron una serie de tropelías que él propició y frente a las cuales Trump no protestó, ¿no? Y entonces tenemos un país que nuevamente tiene un vínculo con Estados Unidos muy tormentoso, ¿no? Que está desde sus inicios. Estados Unidos al comienzo no reconocía la independencia, luego lo invadió entre 1915 y 1934, luego impuso una dinastía, luego los distintos gobiernos trataron de propiciar algún tipo de estabilidad en Haití, dependiendo del tipo de gobierno, luego Trump viene a ponerlo del lado de la oposición dura contra Venezuela, y ahora no sabemos qué va a ser Joe Biden, pero creo que Estados Unidos tiene un papel fundamental acá, y el resto de la comunidad latinoamericana también. A veces nos olvidamos, Satiana, de que Haití es parte de América Latina. De acuerdo. Habla una lengua, la lengua francesa que, por lo tanto, tiene la tradición de las lenguas portuguesas, españolas, y forma parte de América Latina, tiene raíces culturales similares, ¿no? Está en la misma isla que República Dominicana, además, ¿no? Entonces, creo que la comunidad internacional tiene un papel fundamental para tratar de estabilizar lo que ocurre en este país donde está la ONU, ¿no? Claro, claro. Entonces, en ese sentido, cuál debería ser la reacción, porque, claro, lo primero que hemos escuchado ha sido mandatarios de diferentes países de la región, condenar ese ataque, rechazar lo que ocurre en Haití, pero más allá de eso en concreto, ¿qué se puede hacer para tratar de sacar adelante un país que por décadas ha venido cargado de muchísima inestabilidad, violencia, sumado además a los desastres naturales, la pobreza, entiendo que más del 60% de los haitianos está por debajo del umbral de la pobreza, o sea, la situación es realmente dura para las personas que vive en ese país. Bueno, esas raíces latinas de Haití, que hace que esté en el ámbito de América Latina, ¿no? Debería provocar una reacción de la comunidad latinoamericana, ¿no? Vía la OEA, vía el CELAC, que todavía existe, vía incluso CARICON, que es la comunidad del Caribe, hay diversos organismos que podrían pronunciarse sobre esto, o sea, el Pacífico, etcétera, ¿no? Entonces, hay un problema que es central, ¿no? El país es tan caótico que incluso hay una visión de Naciones Unidas hace varios años adentro, y que algunos opositores de Moïse denunciaban que no había reaccionado suficientemente frente a las tropelías que cometió el presidente. Entonces, creo que en ese momento, me parece que va a haber hoy día, o mañana, una reunión del Consejo Seguridad de la ONU sobre este tema, creo que debería haber una acción mayor de la comunidad internacional, global, latinoamericana, interamericana, para evitar que este país se desbarranque, ¿no? Creo que ya está en un abismo, entonces necesita ayuda exterior para estabilizarse, para que se realice un proceso político medianamente estable y respetable, ¿no? Para que el tumulto, la falta de cohesión social y el caos social que hay no se profundice, y eso creo que es necesario de parte del resto de la comunidad internacional, esto es lo que en términos académicos suele llamarse un estado fallido, ¿no? Ahora, Moïse había convocado a elecciones para el 26 de septiembre de ese año, ¿crees que eso se puede haber afectado en algo, o en todo caso, la comunidad internacional podría presionar para que se lleve a cabo las elecciones y no se vea afectado a este proceso? Creo que lo primero que va a tener que hacerse es procurar una estabilidad en el país, ¿no? Porque si viene una ola de violencia imparable, va a ser bien difícil hacer una selección. Moïse estaba tratando de imponer este referéndum constitucional para legitimarse y fortalecerse como presidente. Según la oposición, debió haber salido en febrero de este año, pero él decía que tenía que quedarse hasta febrero del 2022 porque recién asumió la presidencia en el 2017. La oposición decía que debió contarse desde que fue elegido. Es una situación que si la comparamos con lo que ocurre en el país, en nuestro país, es infinitamente más complicada. No hay quienes han hecho la aventurada comparación, comparación, no, eso nos puede pasar. No, no se compara. Lo que ocurre en Haití es de una magnitud Es que hay un descontento social también enorme ahí, ¿no? Sí es, y falta de cohesión social terrible. Claro, a cada uno se preocupa, como lo que pasa es cierto, ¿no? Pero lo que ocurre en Haití es una historia tormentosa, terrible, violenta, crónica, inestabilidad política, caos social. Ellos están en el puesto 150 del Índice de Desarrollo Humano, o el PNUD, siendo 177 países. Están entre los países más pobres del mundo, ¿no? Y algo más de lo que no se habla, Tatiana, que yo quisiera apuntar, es que hay una tragedia ambiental en Haití desde hace varios años, una deforestación brutal, que lo hace más vulnerable a los huracanes. Entonces, los desastres tampoco son casuales. Los desastres no son naturales, a mi juicio, son sociales. Y este es un país que tiene un desastre social. Entonces, cuando viene un huracán, o varios huracanes, como le ha ocurrido a Haití, o un terremoto, la catástrofe es enorme. Claro, claro. Es un país, además, donde, por ejemplo, la vacunación contra la COVID-19 no ha empezado. Leían cuatro fuerzas nepalíes habían llegado para apoyar hace algún tiempo, y llevaron enfermedades también. Entonces, es crisis tras crisis, y es realmente duro, ¿no? Lo que ocurre ahí. Mira, esta pregunta tal vez es un poco dura, pero, ¿veías venir, digamos, una situación así en Haití, digamos, por todo lo que ha pasado durante estos años? ¿Veías que esta situación podría desencadenarse en lo que hoy está pasando? Bueno, yo creo que lo que siempre se ve venir en Haití es el caos. Es un caos constante, permanente. Tienen algunos momentos de cierta estabilidad. Por ejemplo, después del terremoto del 2010, que llevó a matarse a cerca de 300.000 personas por el desastre social que hay, entraron muchos fondos de ayuda a Haití. Entonces, ahí se pensó que podía haber un periodo de estabilidad, podría refundarse el país, quizás, o recuperarse, o reciclarse, pero no ocurrió, porque la clase política también es muy irresponsable, muy vinculada a la corrupción, incluso al crimen organizado. Entonces, esto es, digamos, la consecuencia mayor de un proceso donde ha habido episodios turbulentos continuamente. Claro, nunca se pensó en un magnicidio, no ocurría desde que al inicio de la fundación de este país se asesinó a Jan Jax de Salaes, uno de los fundadores de Haití. No había ocurrido un magnicidio, pero al final, digamos, esta es la consecuencia de esta turbulencia permanente que vive y que ahora puede agravarse porque ya estamos hablando de algo mucho peor. Es simplemente que desaparezca la autoridad central, no, digamos, una autoridad intermedia, y que el país pueda caer en un caos del cual, un hueco, digamos, del cual difícilmente va a salir, ¿no? De acuerdo. Mira, tengo que ir finalizando. Entonces, lo principal, digamos, es que se trate de encaminar a Haití hacia una estabilidad política. Por ahí tendría que comenzar, digamos, esta ruta. Yo creo que sí, eso sería lo primero. Puedes ver si las elecciones son factibles, qué partidos le presentaría un candidato, si hay las condiciones para organizarlo. Y algo más, también, que a veces pasa desapercibido frente a nosotros. Acá ha habido refugiados haitianos. No sé si lo recuerdas, pero en varios casos incluso se le ha visto en la zona de Madre de Dios, tratando de pasar a Brasil. Sí, han venido desde Tumes. Entonces, nosotros también los invisibilizamos, ¿no? Y es más, creo que hasta han sido maltratados, ¿no? Y entonces uno se pregunta por qué la gente huye, huye por esto, ¿no? Y yo también haría una recomendación. Normalmente cuando pensamos en América Latina, estamos pensando en el caos venezolano, ¿no? O el escándalo que hay en Nicaragua debido al autoritarismo en el Ortera. Pero lo haití es una cosa inconmensurable, difícil de imaginar. Entonces no hay ojos para ver a los haitianos, ¿no? Incluso yo me sorprendí el día que hubo el asesinato, el día que se produjo el asesinato ayer. Tardaron unas horas en informar de esto en primera plana, ¿no? Entonces yo dije, ni siquiera en el escenario mediático cuentan tanto. Y hay acá un origen que creo que tiene que ver con el racismo también, ¿no? Porque es una república de esclavos. Es la única revolución de esclavos que es exitosa en el mundo y crea un Estado. Entonces parece que el virus del racismo todavía está metido en la cabeza de los políticos, de la propia sociedad y ve a los haitianos como seres que no tienen capacidad de autogobernarse. Y no es así. Es que las continuas turbulencias y los maltratos que ha recibido este país, al cual incluso le cobraban, le sacaban cuentas por haber proclamado la independencia, ha provocado pues una sociedad inestable, ¿no? Una sociedad que algunos dicen que es de tipo africano. Pues que en África pasó lo mismo, ¿no? Se otorgan las independencias, pero no hay estabilidad. Solamente que acá eso ocurre en América Latina desde hace 200 años, más de 200 años. 220 años más o menos, ¿no? Entonces, es terrible. Lo de Haití es doloroso y creo que lo que tenemos también que hacer como ciudadanos es ser solidarios con los ciudadanos haitianos, que sufren muchísimo, ¿no? De acuerdo. Son secuestrados, pasan hambre. Entonces, la comunidad internacional y latinoamericana tienen que tener una sensibilidad también frente a lo que ocurre en Haití. De acuerdo. Y la prensa también, por supuesto, para informar lo que ocurre en este país. Ramiro, como siempre, un gusto haberte venido en el programa. Gracias, Ramiro. Un gusto siempre hablar contigo y generar esta conversación que puede enriquecer a los oyentes y televidentes. Claro que sí. Gracias a todos. Nos reencontramos en una próxima edición. Chao, chao.